Estamos hoy aquí con Abraham García Martínez, profesor de Valores Éticos y Filosofía del Colegio Monserrat de Madrid. Profesor, por cierto, también nuestro. Encantados de tenerte aquí. Gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias por invitarme, Leonardo y Manuel. Estoy encantado en la medida en que pueda participar y un poco desentrañar el tema que me habéis traído para charlar un rato. Muy bien. Pues empiezas, Leo. Sin más demora. Numerosos pensadores ya dudaron de si el poder destructivo del horror nazi ha tenido la centralidad que debía. Otros ya remarcaron que faltaba una verdadera discusión crítica del debate teórico de los acontecimientos que supusieron una cima de la civilización occidental. ¿Ha tenido la repercusión que merecía el holocausto en las décadas siguientes? ¿Ha ignorado la filosofía de alguna manera el holocausto? Bueno, pues es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Mirar, en el terreno que a mí me pilla más de cerca, que es en el terreno filosófico, lo que puede ser en el terreno idea, más allá de la historia, sí que es verdad que es un tema que ha sido muy controvertido. Además, os puedo contar un poco desde el punto de vista incluso personal en la universidad. Yo cuando estudié en la Facultad de Filosofía aquí en la Complutense, es verdad que estudiábamos autores que eran, por ejemplo, autores que sabíamos que habían tenido una relación de alguna manera con el pensamiento nazi. No la voy a llamar filosofía del todo porque me parece que no tiene ningún tipo de justificación racional, pero bueno, sí hay un pensamiento ideológico, mítico, que pueda haber en la filosofía nazi, que tienen que ver pensadores, por ejemplo, como de la talla de Nietzsche o Heidegger, que evidentemente son pensadores de gran envergadura en la historia del pensamiento. Y muchos debates que teníamos en la universidad o esperábamos en la universidad tenían que ver con ver qué papel habían tenido sus autores desde el punto de vista histórico y político. Evidentemente, trabajábamos en la línea de las ideas con esos autores como si el plano de las ideas de esos autores quedaran por encima del plano histórico de su influencia histórica. Entonces, la verdad es que en muchos casos esos dos planos han quedado extendidos o separados. Estudiábamos a los autores como una cuestión simplemente de filosofía, como si de alguna manera se les exculparan de la influencia que hubieran podido tener en algún momento en los acontecimientos históricos. Yo creo que ha sido de manera mucho más reciente donde se está volviendo a revisar esa cuestión. Se está volviendo a revisar hasta qué punto tuvieron un papel relevante en ello y, desde luego, a partir de lo que ocurrió... Eso desde el punto de vista filosófico de estos dos autores. Desde el punto de vista histórico, desde luego, el holocausto fue un antes y un después. Evidentemente, la filosofía del siglo XX, cuando llega ese momento, los grandes pensadores del siglo XX que no han tenido, podríamos decir, en el caso de, por ejemplo, Heidegger, que estuvo dentro del partido, una influencia directa con esa Alemania nazi, sí que aparecieron las grandes preguntas de decir que había pasado con el gran proyecto de la modernidad. Se supone que arranca un gran proyecto ya desde Descartes, que toma tierra de manera política en la Ilustración, nos iba a traer el progreso en términos científicos, nos iba a traer la libertad en términos de derechos y lo que ocurre en el siglo XX con el holocausto es que, evidentemente, la humanidad llega a un punto donde aparecen grandes cuestiones de decir cómo hemos podido llegar a ese sitio, por no alargar mucho más. Pero sí deciros, por ejemplo, que la filosofía o la forma de pensamiento nazi, que en un principio parece que se contrapone a todo el progreso científico y tecnológico, está claro que muestra, más que en ningún momento otro de la historia, cómo la planificación científica, racional y técnica puede matar de manera organizada a miles de personas, entonces, de manera sistemática. Y claro, eso horroriza al pensamiento del siglo XX junto con lo que ocurre en la Guerra Fría y entonces, bueno, pues la filosofía se detiene para decir un poco y aparecen las grandes preguntas de qué ha ocurrido. Y entonces, ahí sí que aparecen pensadores que van a poner el análisis en ver qué ha ocurrido desde ese proyecto ilustrado hasta el holocausto. Vale. Está muy bien porque incluso empiezas a responder algunas preguntas que habíamos pensado para más adelante. Entonces, ya en el poder, digamos, el nacionalsocialismo, pues trata de imponer lo que es un régimen basado en una sociedad de clases a la que ellos llaman la comunidad del pueblo. Todo aquel que no se somete a las normas políticas y sociales dictadas es considerado un enemigo del pueblo y, por tanto, pues se le persigue. Entonces, la violencia acaba por llegar a las calles y en 1935, cuando se aprueban las leyes de Nuremberg, algunos incluso las ven con buenos ojos porque parecen como dar incluso cierto orden a la situación. Entonces, desde un punto de vista, digamos, ideológico y racional, ¿cómo trata el nazismo de justificar la represión contra el pueblo judío, el terror y, en otras palabras, pues el holocausto? Bueno, pues sobre esa pregunta igual, ¿no? Habría ríos de tintas y interpretaciones. Yo, de verdad, a lo que me he podido acercar o a lo que me ha interesado, desde luego hay algunos autores que ponen el inicio de la raíz filosófica de lo que ocurre en esa Alemania nazi, en el gran idealismo alemán que tiene como máximo exponente a Hegel, como una especie de autor que se revela frente a la filosofía que ha surgido antes, que es de corte más científica, y aparece un pensador muy idealista donde, de alguna manera, ya empieza a hablar como que la idea de Dios o de absoluta entra en la Tierra. En la Tierra, de alguna manera, la historia terrestre empieza a avanzar hacia un punto en el que va a llegar a un culmen y, entonces, de alguna manera va a aparecer desplegada una idea de la razón en términos muy idealistas que es muy difícil de desentrañar. La filosofía de Hegel es muy difícil de interpretar. Ese idealismo alemán, algunos han visto el origen de la filosofía o del pensamiento nazi un poco en ese principio, ¿no? Porque quien va a encarnar esa idea de comunidad que has dicho tú, Manuel, de pueblo, esa idea, en términos absolutos, es el pueblo alemán, claro, es el pueblo alemán. Y, entonces, es muy peligroso, ¿no? La idea de Hegel en la que un individuo concreto, a partir de su pensamiento, puede determinar qué es la realidad, pues va a ser Hitler en este caso, ¿no? Hitler va a encarnar como personaje histórico, digamos, y en esa forma de pensamiento político que tiene nazi tan jerárquico, ¿no? En el que van a seguir a una especie de salvador, ¿no? Como si fuera la figura de Cristo, que, por cierto, la trae también mucho a Hitler, como una especie de salvador para traer una nueva patria, un nuevo pueblo. Y luego, en esa raíz, hay una relación directa con lo que tú has dicho también que tiene que ver con Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene una filosofía, en esto hay, bueno, es muy problemático desde el punto de vista doxográfico y filológico, ¿no? De ver un poco cuáles son las raíces que tiene Nietzsche en el pensamiento nazi, pero Nietzsche, desde luego, la filosofía de Nietzsche es una filosofía que se revela contra toda la historia del pensamiento anterior tradicional, que es un pensamiento, vamos a llamarle, muy metafísico, en el que Nietzsche se revela frente a ello y postula un hombre nuevo, vitalista, agarrado a la tierra, donde en algunos momentos Nietzsche, que tiene una forma de explicar muy literal, ¿no?, muy metafórica, habla del artista, ¿no?, de lo vitalista, habla de la tierra, habla de la raza en un momento dado, ¿no? Y entonces todo ese mundo literario, metafórico, nietzscheano es muy leído por la Alemania nazi, es leído por Hitler y entonces ellos encarnan ese hombre nuevo, ese superhombre nietzscheano que está anunciando que tiene que romper con todos los valores tradicionales que han surgido antes y que han llevado a la destrucción del hombre, como lo entienden ellos, y por tanto tiene que haber una aparición de un hombre nuevo. Claro, esa aparición del hombre nuevo es el alemán, es el pueblo alemán y el pueblo alemán tiene que quitarse de en medio todos aquellos otros pueblos que no se suman a su espíritu alemán, ¿no? Y en este caso, evidentemente, los primeros son los judíos. Los judíos encarnarían esa moral tradicional, histórica, que Nietzsche ataca directamente y que Hitler, digamos que, el programa político de Hitler sería la mayor pesadilla de Nietzsche, ¿no? Lo que Nietzsche en un principio elabora como pensamiento, como filosofía, Hitler lo lleva a cabo en la práctica, ¿no? Y entonces, a mi juicio, sería lo que os estoy diciendo, yo creo que la peor pesadilla de su filosofía, ¿no?, en términos políticos. Bueno, mientras que tradicionalmente el pensamiento occidental de alguna manera ha buscado separar la realidad del cuerpo de la moralidad de los actos, Hitler establece un vínculo entre estos dos para llevar a cabo lo que es su proyecto político, ¿no?, la creación de una raza pura. ¿En qué consiste y cuál es la repercusión de esta idea? Evidentemente, la repercusión de esta idea es terrible. Es decir, fijaos, es muy importante para Europa, ¿no?, para la configuración de Europa y para la configuración de lo que se ha considerado los derechos humanos, la formulación kantiana de persona, ¿no?, en cuanto ser humano digno y que tiene un valor absoluto, ¿no? Claro, esa idea de persona en Kant es la humanidad, es la humanidad sin ningún tipo de diferenciaciones, ¿no? El problema es que, claro, la humanidad en Hitler es la raza aria, es ese espíritu alemán, ¿no?, ese supuesto... Por eso digo que el pensamiento del nacionalsocialismo no tiene una base filosófica o una justificación racional en el sentido de que está mistificado, es un mito, es el mito de la raza aria. Entonces, habría una especie de... Hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curiosa de analizar, una línea de investigación, que yo no la termino de tener clara del todo, cómo esos movimientos ultraconservadores, en este caso, ¿no?, como pueden ser los fascismos o el nacionalsocialismo, apelan a la tierra, ¿no?, apelan a algo tradicional, a la raza, a la nación, que llaman ellos, ¿no?, tal y como la configuran, y entonces quieren que vuelva, quieren que vuelva una especie de hombre antiguo, en este caso, ¿no?, o el germano original, ¿no?, ese germano original que no se ha mezclado absolutamente con nada porque es el pueblo originario, que no se ha mezclado con ninguna otra sangre y que es un espíritu del pueblo, que llaman ellos, que tiene que emerger, ¿no?, tiene que dar lugar a un hombre nuevo, que es ese hombre nuevo del que hablaba Nietzsche. Nietzsche decía que va a aparecer un hombre nuevo vitalista, luchador, que tiene unos valores que están completamente rompiendo los valores tradicionales, que tiene que aparecer, y tiene que aparecer en la batalla, la lucha se pone como un elemento en primer plano. Claro, ¿no?, eso va a ser Gilea en este caso, ¿no? Entonces, digamos que, claro, ya la formulación de lo que es el humano como raza aria, como pueblo alemán, lo que hace es segregar el resto de pueblos del mundo, y en este caso los judíos porque encarnan los valores tradicionales que quiere atacar directamente el nacionalsocialismo a partir de esa lectura, vamos a decir, sesgada de Nietzsche, ¿vale?, porque en esto hay una polémica muy fuerte hasta qué medida Nietzsche influye directa o indirectamente. Es cierto que yo he leído a Nietzsche y hay textos que se pueden malinterpretar muy fácilmente, ¿no?, porque ya os digo que habla de razia, habla de, pues eso, de espíritu alemán, de espíritu superior, de ese superhombre que tiene que aparecer y que va a aparecer frente al rebaño, y entonces, claro, Hitler encarna esa lucha, encarna esa lucha, y entonces esa lucha que encarna Hitler es coger ese pueblo alemán y ponerle por encima de todas las cosas, un pueblo alemán que se va a someter a la lucha y que va a matar directamente aquel espíritu que sea débil desde el punto de vista moral, y entonces, claro, aparece sistemáticamente esa organización que hace que intenten hacer desaparecer un pueblo entero, ¿no? Has mencionado varias veces a Nietzsche, entonces, o sea, digamos, ¿se le podría considerar a él, a Nietzsche, el padre espiritual del nazismo o fue una apropiación de su pensamiento, digamos, no fundamentada o malinterpretada? Bueno, pues eso es una polémica. Hay nietzscheanos a día de hoy que evidentemente van a decir que es una malinterpretación de los textos de Hitler por parte del nacionalsocialismo. Sí es cierto que Nietzsche, una vez que a final de su vida entra en una etapa en la que queda casi en un estado vegetal, su hermana Elizabeth se apropia de todos sus textos y, según ciertos autores, hay una tergiversación de sus palabras, sobre todo en el libro de la voluntad de poder, que lo lee Hitler. Entonces, parece ser que se tergiversan palabras de esos textos y aparecen de manera mucho más resaltada la idea de nación, la idea de raza, la idea de superhombre. Una serie de ideas que, claro, es verdad que desde la perspectiva propiamente de Nietzsche sería difícil interpretar un proyecto político, aunque él en algún momento aluda a que va a haber una guerra futura, donde va a hacer que los superiores puedan aparecer. Pero ya os digo, como Nietzsche es tan literario en la forma de expresarse, porque evidentemente es una forma de entender la filosofía, que se quiere separar absolutamente de la ciencia. Y, claro, utilizar esas metáforas, esa literatura, da lugar a miles de interpretaciones. Nietzsche es un autor que se presta a interpretarlo de muchísimas de las maneras. Evidentemente, una de las posibles interpretaciones se llevó a cabo en el nacionalsocialismo y Nietzsche la utilizó, o sea, y Hitler la utilizó. Y entonces, Hitler iba a parecer ese hombre nuevo, o ese superhombre, ese superhombre que es el espíritu alemán que tenía que prevalecer por encima del espíritu débil y del rebaño de la moral judio-cristiana que ha determinado la historia de la humanidad desde Sócrates, en este caso Platón. Y entonces, claro, evidentemente, si hay que analizar las raíces del nacionalsocialismo, hay que verlas en Nietzsche. Otra cosa es que tengamos una discusión filosófica sobre si la interpretación que se hizo, como tú estás diciendo, Manuel, es una tergiversación o es una apropiación indebida o, evidentemente, hay textos de Nietzsche que dan lugar a esa malinterpretación. Ya os he dicho antes, cuando aparece la filosofía de Hegel y más tarde de Nietzsche, Nietzsche en este caso es un autor que da lugar a interpretaciones más diversas porque no es un autor cartesiano, como René Descartes pueda ser en un momento dado, como Kant. Son autores más racionalistas, más científicos, por decirlo de alguna manera, más un poco de andar por casa y, por tanto, esa forma literaria de expresarse puede dar lugar a múltiples interpretaciones y una de ellas, evidentemente, jugó un papel en la Alemania nazi, pero ya os digo, yo podría decir o se podría decir como una pesadilla. Las ideas de Nietzsche se llevaron a cabo en una práctica que fue una pesadilla histórica. Ya desde otro punto de vista, el nazismo, que estaba obsesionado también con el pensamiento clásico, podría ser entendido como un heredero de la ilustración que cae en la mitología, la fatalidad y acaba por llevar a cabo la destrucción y la barbarie como única solución para la humanidad y, concretamente, esa raza pura que estaba a punto de nacer. Bueno, a mí, yo desde mi posición filosófica, desde luego, hago una separación muy fuerte de lo que puedan ser los ideales ilustrados de lo que ocurrió en la Alemania nazi. Creo que, bajo mi formulación, desde luego, ilustrada, que yo la cojo directamente de Kant, yo creo que hay una línea muy clara, muy clara de lo que debe entenderse por ciudadanía, por lo que debe entenderse por democracia y por lo que debe entenderse por ilustración, que desde luego a mí me parece muy clara entre Sócrates y Kant. Me parece que el fundamento de todo sistema democrático se fundamente en el diálogo. El diálogo es el único espacio donde pueda aparecer un acuerdo político que se pueda considerar válido de momento y, a partir de ahí, Kant ya lo formula en términos de que cualquier tipo de acto tiene que ser universalizable, tiene que ser base para la humanidad. Yo creo que esa idea se rompe, se rompe evidentemente en Nietzsche, Nietzsche rompe esa idea, Nietzsche es anticantiano y es antisocrático. Es verdad que Nietzsche pone de manifiesto por primera vez que podríamos haber vivido en un mundo en el que nos han dicho lo que teníamos que hacer y no hemos pensado por nosotros mismos, pero desde luego esa idea de pensar en nosotros mismos se interpreta luego en el pensamiento nazi como que tiene que venir un salvador. La idea de caudillaje, la idea de un hombre que tiene que llevarnos a la salvación de la humanidad, en este caso del pueblo alemán, toma las riendas en ese momento histórico y toma tierra con Hitler, que es el que aprovecha ese momento para hacer un poco de jefe de todo ello. Claro, esa estructura jerárquica que plantea, autoritaria, que plantea el nacionalsocialismo, a mi juicio, desde mi perspectiva desde luego, es antiilustrada, que por cierto, es una idea que también estaría de acuerdo ahora mismo Hitler si estuviera aquí, diría, es que yo no pretendo ser ilustrado, no pretendo ser demócrata, la democracia también en términos nietzscheanos es una debilidad porque es de nuevo el acuerdo entre todos para hacer la moral del rebaño y que apela a una situación de igualdad entre los seres humanos. Los seres humanos no son iguales, tienen que sacar lo mejor de cada uno mismo en la filosofía nietzscheana y en ese caso lo mejor de uno mismo es ese espíritu alemán que tiene que aparecer y mostrar que es mejor que el resto de pueblos por su forma de hacer, de trabajar y de pensar y desde luego son ideales completamente a mi juicio antiilustrados. A mí me parece que la receta para un momento histórico donde totalitarismo empieza a aparecer o aparecen ingredientes de nuevo vuelve a ser la receta socrática y kantiana del diálogo, del debate, del espacio público y de los acuerdos comunes, del caudillaje o del seguimiento a un individuo por su personalidad fascinante que nos pueda llevar a salvar el pueblo que llamemos a la humanidad en este caso. ¿Es la modernidad entonces el escenario digamos perfecto para la aparición de estas ideologías totalitarias y en consecuencia pues del holocausto como un instrumento para moldear la sociedad? Bueno, pues gran pregunta también. Evidentemente el holocausto fue la máxima expresión de la puesta en práctica del desarrollo científico-tecnológico en aras a mi juicio evidentemente de un proyecto político fallido desde el punto de vista moral. Es decir, aparecería una corriente política autoritaria basada en un mito absolutamente basada en la raza aria con raíces más o menos profundas de la filosofía de Nietzsche o de Hegel o incluso de la filosofía de Heidegger que es contemporáneo y perteneciente al partido nazi y claro el holocausto pone de relieve como el desarrollo científico-tecnológico puede hacer que el ser humano aquellos que no consideren seres humanos son cosas y los puedo exterminar y los puedo exterminar masivamente porque tengo ya tal desarrollo científico-tecnológico-racional que puedo hacer una organización sistemática que es lo que supone el holocausto esa tesis a mí me parece que es muy importante tenerla siempre en cuenta hay una organización sistemática política racional científica tecnológica de matar o exterminar a un pueblo a un pueblo entero para quitarnos lo de en medio y entonces en ese sentido sí me parece que el siglo XX aparece un acontecimiento histórico que pone de relieve a donde nos ha llevado la modernidad ese progreso científico a donde nos ha llevado claro un progreso científico en manos de un mito claro en este caso de un mito el mito de la raza aria y en ese caso en ese caso que preguntáis sí que me parece que lo que ocurre en el holocausto es un hecho fehaciente histórico concreto donde nos pone en el siglo XX en decir la humanidad puede llegar a este sitio con estos instrumentos entonces por eso de nuevo otra vez es importante pensar de nuevo en la cuestión moral ética y moral del ser humano para que no vuelva a ocurrir porque evidentemente lo que el holocausto pone encima de la mesa es la debilidad del ser humano en cuanto pueda hacer un proyecto político en el que quite la idea de dignidad y de persona a un pueblo entero Ya cambiando de tercio Adolf Eichmann el criminal de guerra miembro del partido nazi huyó a Argentina para escapar de la justicia allí fue capturado por los servicios de inteligencia israelíes y llevado a juicio a Israel luego Hannah Arendt desarrolló a partir de este acontecimiento lo que ella llamó banalidad del mal ¿de qué se trata? Bueno pues es un caso interesantísimo lo que sacáis el personaje de Hannah Arendt como una filósofa del siglo XX a mi juicio es un personaje paradigmático para entender un poco bueno pues a partir de lo que ocurrió en esa Alemania nazi entender un poco lo que ocurre con los totalitarismos y bueno es una autora que yo creo que nos aporta muchos remedios para trabajar sobre ello bueno Hannah Arendt evidentemente cuando va a Jerusalén a cubrir el juicio empieza a desentrañar o a pensar que que lo que ocurrió en la Alemania nazi fue que a partir de un contexto histórico determinado con ciertas variables ingredientes bueno pues aparece una persona que es verdad que de alguna manera encarrila encabeza ese movimiento nacional socialista lo que evidentemente la propuesta de Hannah Arendt es que no se puede entender muy bien el acontecimiento histórico si no se entiende como ese mal que en un principio en en Hitler puede ser concienzudamente llevado a cabo y pensado y elaborado etcétera etcétera se va instalando en la sociedad de tal manera que el mal se convierte en una cuestión banal normal y entonces claro esto es terrible ¿no? porque ¿qué ocurre? porque la lucha frente a lo que el alemán no quiere que se lleve a cabo no es a esa moral vulgar ese hombre judío débil que tiene que desaparecer no es una lucha en caliente no es una guerra en la que matamos en el campo de batalla es un exterminio frío racional científico y tecnológico ¿no? entonces claro la propuesta de Hannah Arendt es que cada una de las personas que vayan ocupando esos puestos por debajo de la figura de Hitler esos puestos que van ocupando es una pieza más dentro de una maquinaria esa pieza dentro de esa maquinaria la propuesta de Hannah Arendt es que el mal hay que entenderlo como una cuestión estructural una cuestión estructural y que esa cuestión estructural tiene raíces que si antes no se han puesto remedio político van a aflorar van a aflorar entonces claro ¿qué ocurre? ¿qué es el holocausto? ¿no? lo que aparece muchas veces o en las películas o en los documentales pues no esa planificación fría de exterminio no hay no es una cuestión de que yo salgo a la calle con una pistola y voy matando judíos de manera en caliente ¿no? porque quiero exterminar al pueblo es una organización fría y sistemática de exterminio y por tanto el mal se banaliza se convierte en una cosa que es mera costumbre y normalidad dentro de la sociedad en la que poco a poco va extendiendo sus raíces y sus ramificaciones y se instala cuando se instala cada una de esas personas ocupan un lugar dentro de esa estructura y son personas mediocres según Hannah Arendt Eichmann era un tipo absolutamente mediocre no era una inteligencia porque según Hannah Arendt aquella persona que haya sido lúcida e inteligente no se mete dentro de esa maquinaria esa es la propuesta de la filosofía en Hannah Arendt que la persona que piensa por sí mismo y es autónoma en términos de libertad no ocupa un lugar más dentro de esa maquinaria y se deja imbuir se deja de alguna manera meter dentro de una normalización que produce un monstruo en este caso me has recordado con lo de la banalidad del mal a un artículo del número de junio del National Geographic del año pasado por el aniversario de la segunda guerra mundial contaban aquí la vida de Walter Gaud Pless que fue una niña superviviente de la Alemania nazi cuando digamos Hitler llegó al poder pues pertenece a una pertenece a una familia pobre y su padre empezó a enriquecerse pues a base digamos de los demás y entonces hubo un día en la que su padre la recogió en coche la llevó a hacer un recado a un campo de concentración en Sachsenhausen y dijo vi a la gente que estaba allí cómo vivían o sea el horror y sin embargo dice que no se sorprendió que cosas así veíamos todos los días eso es eso es cuando es interesantísimo lo dejan ahora desde el punto de vista ético es decir a veces pueden empezar a ocurrir cosas malas y podemos asumirlas como normales si las normalizamos si no las escandalizamos frente a ellas son peligrosísimas a mí por eso me parece que ha sido paradigmático lo que ha pasado en el congreso en Estados Unidos el ataque al congreso en Estados Unidos me parece que hay que tenerlo muy en cuenta ¿por qué? porque si esa situación se normaliza y se empiezan a escuchar se siguen escuchando noticias donde se siguen planificando posibles atentados contra la democracia norteamericana podemos asumirlo como una cosa normal si el mal se banaliza se va a instalar y si se instala ya cada uno empezaremos a ocupar un sitio podremos terminar muertos porque cada uno moralmente diga que no va a participar en ello y entonces se juega la vida o hay una persona que de alguna manera ocupe ese lugar como otro más de hecho en el juicio hay un momento que llega a decir que él hizo lo que le tocaba que algunos incluso han podido ver hasta una formulación del imperativo categórico en ese caso yo hice lo que cualquier alemán tendría que haber hecho en mi lugar claro está normalizando la situación de un exterminio sistemático también es interesante desde este punto de vista lo que aparece en el famoso documental de Soa de esas personas que vivían en esos pueblos al lado de los campos de concentración como observadores de lo que estaba pasando es decir que difícil es claro quedarte observando como el mal se instala al lado de tu casa y se va realizando poco a poco entonces claro esa situación lo que Hanaren dice es que una vez llegado a ese punto bueno pues claro ya la cosa es muy difícil el remedio es antes el antisemitismo estaba antes en Europa y Hanaren lo que dice es que había que haber intervenido antes en términos filosóficos éticos y políticos para poner remedio a esa enfermedad que estaba ya en Europa y que ya tomó cuerpo y carne ya con los nazis bueno ya para ir cerrando a mí me me parece muy bien o sea porque tú en tus clases digamos que según bueno pues va estando el temario siempre vas relacionándolo de alguna manera con muchas películas yo tengo una lista de todas las películas que vas mencionando en clase y bueno pues desde esta perspectiva ¿qué papel crees que ha jugado el cine en todo esto en el holocausto? bueno a mí a mí me parece hace poco leía una cita de alguien que decía a veces un ejemplo es más ilustrativo que una teoría filosófica decía ¿no? a veces un ejemplo ilustra mucho más que una teoría filosófica ¿no? bueno yo creo que el cine y el arte en general tiene un papel fundamental en esto ¿no? sobre todo creo que tiene una función pedagógica increíble yo creo que películas que tengan que ver con el holocausto nos ha hecho llegar a todos un poco qué realidad se vivió en ese momento y que fuéramos conscientes de lo que de lo que había ocurrido ¿no? yo creo que el cine ha tratado de diferentes maneras lo que ha ocurrido es decir que hay algunas películas que tienen mayor profundidad vamos a llamarle filosófica ¿no? por entender un poco las raíces de ese de ese acontecimiento que ocurrió en la Alemania nazi y pero a mí desde luego me parece que el papel ha sido muy relevante yo sin ir más lejos antes de estudiar filosofía yo ya había visto películas relacionadas con el holocausto y entonces yo como acontecimiento histórico ya lo conocía ¿no? digamos que entonces bueno pues que en términos históricos ya te expliquen un acontecimiento en el plano del arte como puede ser en este caso el cine pues ya te sitúa en un sitio en el que luego a partir de esa plataforma puedas seguir profundizando lo que sí que me parece siempre interesante en el cine es ver en cada una de las películas las diferentes capas que tiene de análisis de la propia problemática ¿no? que yo creo que a veces escapa incluso la intención del propio director ¿no? creo que a veces el director realiza una obra y la obra tiene diferentes capas de profundización que incluso él a veces no es consciente y que nos sirven mucho para poder analizar analizar pues un acontecimiento como lo que pasó en la Alemania nazi ¿no? me parece un gran instrumento para una gran puerta podríamos decir de análisis de lo que ha ocurrido y creo que hay ejemplos que son muy ilustrativos y que sirven de ejemplo para bueno pues para mostrar lo que a lo mejor una teoría filosófica más tensa intenta explicar pues el cine de alguna manera lo plasma de una manera más plástica por decirlo de alguna manera y más pedagógica en algunos casos incluso vale pues ya para terminar una película una película una película bueno pues fijaos pues a mí por ejemplo no sé hay muchas es difícil ¿no? pero por ejemplo a mí a mí me impactó mucho en su momento desde mi punto de vista personal y biográfico me impactó mucho la lista de Shilder a mí la lista de Shilder me impactó mucho es verdad que considero a Spielberg un gran director un gran director y evidentemente la película tiene sus pegas y se puede achacar de pues un poco de lacrimógena y un poco tramposa en algún caso pero desde luego creo que bueno fue la primera película que a mí me llegó al fondo digamos la profundidad de lo que había ocurrido en esa Alemania nazi y entonces a partir de ese momento es verdad que ese tema se me quedó un poco dentro de poder en algún momento analizarlo más pormenorizadamente y por dejar y si me dejáis que diga otra que no he visto de manera completa hace poco y que me tiene un poco obsesionado es el documental de Soa el documental de Soa me parece que es ya no solamente una obra maestra del cine sino bueno pues un instrumento de análisis ético de lo que ocurrió en ese momento lo que es el holocausto pues me parece impresionante y brillante y me tiene un poco conmocionado sé que no son momentos para ver un documental de esa envergadura pero me parece muy interesante pues muchas gracias por atendernos nada a vosotros por invitarme y siempre que queráis cualquier cosa que tenga que ver con hablar de este tipo de temas pues que me tenéis siempre de vuestro equipo estupendo de la de la